Un rezago en alumbrado público que afecta al 25% de la red es lo que mantiene a un gran número de colonias en la oscuridad, así lo dio a conocer el director de servicios públicos Raúl Rodríguez. Y abrimos, iluminamos, vamos a decir, cuatro o cinco cuadras, porque hay colonias completas que no tienen nada de luz, y ahorita me estoy enfocando a eso, a los reportes que me hace la gente, voy, reviso y si es algo sencillo, lo arreglamos inmediatamente, en dos horas queda arreglado, porque nos hemos topado cosas que es nomás un cable, y le alumbramos la colonia entera, que no se había atendido por seis, ocho meses. Señaló que el área cuenta con 200 mil pesos que fueron entregados por la pasada administración cantidad insuficiente para dar atención a los reportes que se generan en el área. Yo te puedo decir ahorita, hasta ahorita que tengo información, es fácil, son como unos 10, 12 reportes, pero en esos de colonias, no de reportes de un pedacito nomás, son colonias completas, así mira, un ejemplo, las del 27 que alumbramos ahí, ahí en esas colonias tenían un año y medio, que estaban diciendo que fueran a arreglarlas, y nadie dijo, poquito que hayamos ahí, y con eso estamos dando el seguimiento, por eso te digo que muchas cosas que hemos arreglado es porque vamos, revisamos, es un cable que está suelo, vamos y revisamos, y es un conector, o una celda que está caída, son cosas que no lo hacían porque no querían, la mera verdad, y hay cosas que sí se necesitan, por lo mejor hasta transformadores, y hay cosas que necesitan, que a lo mejor no se han arreglado una colonia por 8 mil pesos, hay colonias que han arreglado por 4 mil pesos que no, no lo hacían, nadie no lo hacían, esa es la realidad de las cosas, no lo hacían, yo te puedo asegurar ahorita que más o menos andamos alrededor de unas 25 a 30 mil luminares apagadas en toda la ciudad, mencionó que la administración ya trabaja en el programa que dotará a toda la ciudad de lámparas LED sin cargo al erario.